Estamos de vuelta en un video de Geometry Dash Como estáis viendo, estoy aquí con mi primita, Michelle Que también va a jugar Primero voy a iniciar yo chicos Me siento con los nervios Me siento que me voy a morir de bola Me voy a morir, me voy a morir Vamos Ahí están las que traté de jugar y todas me salieron mal Bueno y Michelle se va, que bien Soy muy pro, soy que pro, que pro Vamos, 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 vamos Que eso me lo enseñe mi primito Mi primo Te toca Michelle No Le he volado, se muere Vale Vamos a estar esternando Tal vez sí Me toca a mí de momento Ve Vean este falso anuncio que no se iba a espaldar Le doy, le doy, le doy Me muere, le doy, le doy, le doy Me muere Vale No me mueres chicos Les haré salvo Y muy campeón Que lag Chicos hay mucho lag Soy muy pro Que pro Que pro Que pro Toma Toma No Lag Busca su lag Vale, está jugando mi primo ahora Se muere de volar Pero Michelle ¿Qué te pasa? Oh Oye, en el último segundo me va a salver También le quiero mandar un saludo a mi amigo Diego A mi amigo Ángel Noriega Un saludo para ti Michelle También le quiero mandar un saludo para mi amigo Zavala Uh Para mi amigo José No Tuve que darme un salto extra ¿En serio? Uh ¿Por qué? Toma Esa muere volada Michelle ¿Qué te pasa? Uh Ah, que estás jugando otro Voy a jugar Ya a partir de ahora Michelle está entretenida con otro juego Ah Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir A puntito Aquí voy a morir Aquí siempre me caigo No Hay lag Hay lag Voy a morir Voy a morir Vale Michelle Apaga su celular Hay mucho lag Voy a morir Voy a morir Es que lo sabía Siempre me muero Vamos Va a 20.500 Vale Michelle me va a ganar Bueno Vale Este es el que más lejos llegue Vamos a intentar al menos Llegar al fin Es que soy tonto Es que soy tonto Fíjate que lo logra Bueno Vale Siempre tengo que esperar a esto A ver Tres Dos Uno Clic Vale Este es mi momento chicos Este es mi momento de brillar Mi momento Mi momento No No Que lagazo Dios que va muy mal No Pero por qué a mi Que he hecho mal en la vida Toma Esto será el karma Ojo ojo Me salvo No Al parecer Yo he llegado más lejos Michelle Mira Yo te gano en este juego Igual en ese Ah En primer en ese juego Yo también te gano Ya muere Se me olvidó Darle click Se va a morir Le tienes que mantener presionado Michelle Cuando vas ahí Le tienes que mantener presionado Mira Michelle Le tienes que mantener presionado Ahí está Si señor Que pro soy Que pro Chicos Dejad en los comentarios Que soy muy pro Es un señor El bueno Michelle Él es más pro en este juego Que nosotros Y fíjate que Él tiene como Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Es que O sea Tengo que caer así Directamente Y yo le brinco ¿Me se moriste? Michelle Ojo 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 Me salvo Ya esperaba la épica Chicos Ya esperaba la épica A ver Vamos a dar Cinco intentos En cada uno A ver Si tú quieres uno No A ver No Seis intentos Mínimo Seis intentos Vale Michelle ya lleva uno Vamos a morir Me voy a morir Por el Culpa De La Le toca Michelle Vale Ya van todos Chicos No quiero perder En vano Me salvo Me voy a morir Aquí Lo sabía Estoy ajustando La cámara Por Dios Por Dios Ahora tengo que retroceder esto Vale Vale Ahí ya tengo Ojo Michelle va a ganar Me va a ganar Toma Vale Ya van Tres Tres intentos Todo por quedarme distraído Y ¡Te doy Michelle! Ojo Me va a ganar Me va a ganar Y Toma Pachuelo Este es el último intento Y después nos vamos a nivel 2 Si no pasas nivel 1 ¿Cómo vas a pasar nivel 2? No sé Pero que me estoy preguntando Tío En mis suscriptores Vale Es momento de ir al nivel 2 42 intentos Hemos echado Chicos 42 intentos Fíjale Dios Yo ya no estoy de buen humor Vale Tú inicias Verás Eso es fácil Es que eso es fácil Ah Fácil ¿verdad? Sí es fácil Fíjate Fíjate Como no soy un verdadero pro ¿Pro? Sí Pro Un pro Fíjate Fíjate Como no soy un verdadero pro Ah ¿Pero cómo te hace eso? Verás tú Que ella se lo sabe todo Tom No Se me cae la cámara Ojo Pero si le di click Pero A ver Esa Esa no cuenta Esa no cuenta No Que lag Hay lag Hay lag Oh Pero que me serví No Pero si le di a Gia Si es que no vale Toma Aquí Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Pero si le estoy dando a brincar ¿Qué pasa? ¿No me sirve el teclado o qué? No Vamos Geometry Dash Es el juego más chilo Pero si le estoy dando a brincar Ay Me pongo estrategia No No Esa sí Ya está Esa Cinco Ay Ay ya ¿Cuántos intentos llevamos? Cinco creo Vale Con este se van seis Con este se van seis No Me pongo nervioso Me pongo nervioso Toma Parece que voy a ganar Parece que voy a ganar Vale Lo vamos a dejar en diez Te voy a ganar Te voy a ganar ¡Venga ya! Me voy a ganar Me voy a ganar Me voy a ganar Por favor no No Me voy a ganar Me voy a ganar Me voy a ganar ella Ella es la pro Pero si me estoy dando a brincar Verás tú que ella se lo sabe Es que ¿Cómo le haces? A ver ¿Quién? A mí ni me gustan estos juegos Vamos a morir Me voy a morir Toma Venga ya En el mismo lugar En el mismo lugar Ay Venga ya Chicos Tengo que tener que estar Practicando mucho esto Pues yo llegué más lejos No Nos quedamos igual Porque yo me morí donde tú ¡Uuua! ¡Agua! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Toma! ¿Ahora quién va a ganar? Yo ¡Ojo! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡No! ¡Me estás hablando! ¡Me estás hablando! ¡No! ¿Qué? ¿Se toca a Michelle? Chicos Creo que voy a hacer un corte Voy a poner esto en pausa Pausa Y chicos Ahorita vengo ¡Chicos! ¡Ya volvimos! Sí, estoy aquí flotando Vale chicos Estoy listo Mira cómo lo hago Michelle Mira cómo lo hace un verdadero pro Pro que Parece que el pro murió ¿No? Verás cómo se lo pasa ella Con la boca abierta me quedé Es que verás ¿Cómo me paso? No Me voy a morir ¡Me voy a morir! Es difícil No Calzó el ojo No Michelle, no ¡No me estás tramposa! Pero venga ya Vale Nos vamos a dejar cinco intentos O ese será uno Todo ¡No! ¡Se me ha caído en la cámara! Tío, eso no vale 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 Porque estuve agarrando la cámara Obviamente eso no vale ¡Sú! 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 ¡Vamos! ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? ¿Dónde me? Vale ¡Vale! La voy a dar cinco intentos chicos Cinco Vamos Mira cómo lo hace un pro Pro Es que se va a caer Es que siempre me queda un ganchón de ese Vale, va uno Parece que el pro murió Me ha ganado dos Después me va a dar una cincuenta Eso para mí Para mi prima ¡Uu! ¡Wap! 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 ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Gracias, Boro! ¡Gracias! ¡No! Vale, dame ese más o menos esta parte ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo tengo que picarle? Taza un húgola al ato Vale, aquí No hago nada Hago esto Hago esto ¡Tú! ¡Tú! ¡Ah! Vale Llevo tres Llevo tres ¡Papá! 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 ¡Uop! 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 ¡No! ¡Me voy! ¡¿Qué?! Vale, llevo cuatro Si no, le va a tocar cinco veces a la Michelle ¡Va a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Verás tú ¡Le toca a la Michelle! ¡Mijo! ¡Anda moviendo toda la cámara! ¡Le toca a Michelle! ¡Miren cómo juega! ¡Toma! ¡Una muerta! ¡Te quedan cuatro! ¡Y si no lo hagas, ¡Una muerta! ¡Toma! ¡No sirve! ¡Llevas dos y vuelan! ¡Toma! ¡Otra dos! ¡Venga! ¡No sirve! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale! ¡Esa no venda! ¡Vale! ¡Esa va a ser nuestro primer intento! ¡Toma! ¡Para el suelo! ¡Bueno! ¡Para los pinchos! ¡Toma! ¡Ya van dos! ¡Ya van dos, chicos! ¡Miren todos los intentos que hemos hecho! Verás tú que se salva, verás. ¡Ay! ¡Meno mal! ¡Meno mal que se cae! ¡Porque si no! ¡Allá viene muy lejos! ¡Es indiscutible que... ¡Toma! ¡Te queda uno! ¡Te queda un intento! ¡Pues ya va listo, ¿no? ¡Venga, venga, venga! ¡Toma! ¡Para el suelo! ¡Te voy a dar tres intentos! ¡Es que me da la curiosidad! ¡La curiosidad no está el gato! ¡Toma! ¡Va uno! ¡No puedes, ¿verdad? ¡Suspira y todo! ¡Madre mía! ¡Y para el suelo! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Uy! ¡Qué falla! ¡Ya pasó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya va! ¡Venga, eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo! ¡Venga! ¡Y con esto, chicos! ¡Nos despedimos en el día de hoy! ¡Voy a salirme ya! ¡Madre mía! ¡Ah! Si quieren que juegue otro juego, solo déjalo en...